El día vino la gente Ya se vino la gente No puede dejar que te vaya a tragar por venir Vamos a dejar que te vaya a tragar por venir Vamos a dejar que te lo traiga ¿Por qué no te trajo nada? No te trajo nada Ya dejaste el moño Tienes que dejaste el moño Y guarda la bolsa para el próximo año Esta la es por el niño ¿Y cómo vas a ser por el niño? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver qué le sale de ese niño Esta pobre hasta cruz, papá No, 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 no Esta bien limpia, no llamo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!